en este nuevo vídeo de la corona del ecuá estaremos narrando un pataquí de cuando chung le fue infiel a obo pónganse cómodos que están muy interesantes no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba o lo fin me los bendiga ocho y obo vivían juntos y un día algún regreso temprano de su trabajo y al ver la casa le dijo 8 quien estuvo aquí pues yo no dejé la cama así ocho le respondió aquí no ha estado nadie a los pocos días obo volvió a notar lo mismo pero no dijo nada y poco después volvió a notarlo y se fue a casa de orumila quien le vio estifar y le marcó rogación con un perrito eran malú que era la carne de red y demás ingredientes después de hecho el esbo orumila le dijo durante cuatro días seguidos tienes que venir a mi casa a traerle comida al perrito obo así lo estaba haciendo pero no podía sorprender a ocho porque ésta tenía una codorniz que le avisaba cuando un se acercaba a la casa y esto le daba tiempo a ocho para sacar el hombre llegó el cuarto día y obo fue a casa de orumila y cuando llegó este le dijo bueno hoy el perrito va contigo poco después salieron de la casa de orumila obo con su perrito en la distancia la codorniz no distinguía bien y decía aquello que viene en la distancia se parece a un perro pero me parece muy grande ahora me luce más chiquito ahora lo veo más grande y en este divargar la codorniz se entretuvo y cuando vino a darse cuenta ya el perrito estaba encima de ella ladrándole y la codorniz huye para el monte donde se escondió y obo entró a su casa y vio ocho y al hombre que salían por una ventana y así algún descubrió lo que quería saber y 8 un renunció a la codorniz porque la vendió espero les haya gustado mucho este nuevo vídeo de la forma de lengua no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba o lo fin me los bendiga o ni mireo